Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2012-2013 Durante este campeonato nuestros deportistas se galardonaron con 253 preseas, posicionándose una vez más como campeones y poniendo en alto a Venustiano Carranza, la alcaldía número uno de la Ciudad de México. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número uno de la Ciudad de México. DC es deporte En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México 2011-2012, los jóvenes deportistas carransenses se coronaron campeones en 10 disciplinas, entre ellas boxeo, natación, esgrima y ajedrez, con un total de 480 medallas, 212 de oro, 148 de plata y 120 de bronce. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza continuamos impulsando el deporte para seguir siendo los número uno de la Ciudad de México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de conferencia de la Semana del Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. El día de hoy nos acompaña Antonio Velasco Durán y el profesor José Rafael Linares. Buenas noches. Buenas noches. Hoy continuamos con la conferencia en la Semana del Deporte de la Alcaldía Venustiano Carranza. Hoy continuamos con la planificación del entrenamiento, pero ya en la etapa de preparación especial competitiva y de tránsito, en la cual nos va a ahorrar el ponente Antonio Durán a hacer la exposición. Con usted, me lo dejo, Antonio Durán. Buenas noches. A mí me tocó dar la preparación especial. Es el desarrollo de las cualidades correspondientes a las necesidades específicas del deporte que realizan. Es donde se trabaja más la técnica y la táctica. Y donde la intensidad se va incrementando poco a poco. Aquí es necesario hacer un test para saber cómo viene el deportista de la preparación general. Y así ir dosificando su trabajo, su desempeño que tiene que realizar más adelante. Se trabaja más la técnica y la táctica en este periodo, en esta etapa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a realizar los ejercicios que vamos a desarrollar en la competencia. Aquí vamos a trabajar directamente con los golpes, rectos, curvos, ganchos y sus respuestas, sus defensas. En esta situación, les voy a poner un video de donde se está trabajando la técnica y la táctica. En una pareja de deportistas que están en el ring, moviendo, están trabajando los golpes rectos. Nosotros, en esta situación, tenemos que avanzar, tenemos que ir viendo las cualidades que tienen, los errores que se realizan. Nosotros aquí vamos a corregir bien la estrategia que se va a utilizar en el campo de deportistas. En esta etapa, los jóvenes tienen las reacciones, se trabaja más la reacción, la multiplicidad, que es lo que va a ir implementando la intensidad poco a poco. Cuando nosotros hacemos una prueba, la pulsometría, por ejemplo, como digo a los profesionales, esa pulsometría, nosotros como un ejemplo de atleta, lo preparamos una prueba a su máximo esfuerzo, a saber hasta dónde evoluciona, hasta dónde llega su reaccionario. Si llega a 220, por decirlo así, nosotros tenemos que, en este periodo tenemos que ir dosificando poco a poco para que no rebase o no llegue al límite. ¿Por qué? Porque ese límite lo tiene que llegar hasta la etapa competitiva. Nosotros vamos a ir teniendo que ver para que este atleta no se sobreentrene. Aquí en el boxeo hay mucho, perdón, yo soy de boxeo antes que nada. Nosotros hay muchos mitos de que hay un sobreentrenamiento. No hay sobreentrenamiento. Cuando uno lleva un trabajo bien realizado, no hay sobreentrenamiento. Para eso es esta prueba, para que nuestro atleta no llegue antes a las 200 pulsaciones, 220 pulsaciones que él dio en su prueba. Entonces, nosotros tenemos que ir poco a poco dosificando, tenemos que ir incrementando poco la intensidad. Cuando nosotros vemos que ya está llegando a unos 200, tenemos que regular la intensidad del trabajo. También en esta etapa, nosotros tenemos que realizar topes de modelaje, donde se asemeja la competencia fundamental. Nosotros para esto vamos a ver los detalles, o sea, para que el muchacho llegue con la seguridad, con la confianza a la competencia. Es donde se desarrolla toda esta situación. Igualmente, este tope nos ayuda para darnos cuenta de si lo que le estamos enseñando lo está asimilando. Si no lo asimila, tenemos el tiempo necesario para nosotros poderlo llevar paso a paso. ¿Para qué? Para poderlo corregir. Si este atleta va bajando su nivel, tenemos que ver dónde está el error, por decir, los contragolpes, los golpes rectos, los golpes cruzados. Si no los está desarrollando bien, si en esta etapa también se ve la respuesta, a la que le llamamos contragolpe, si lo está desarrollando, si está desarrollando los desplazamientos, los movimientos, que nosotros le estamos enseñando en el proceso. En esta situación, el deportista tiene que tener la capacidad para desarrollar su habilidad, tiene que desarrollar su habilidad, su movimiento, todo tiene que trabajar. ¿Para qué? Para que él tenga un mejor desempeño en el combate. Esto nos da como para, por decir, un ejemplo, a lo mejor ya me salí del tono de la situación, pero por decir, si uno no sabe modelar el entrenamiento, la disciplina, no va uno a llegar en óptimas condiciones a la etapa competitiva. Nosotros en esa situación tenemos que ser muy observadores, muy observadores, tenemos que estar viendo la situación de cómo responde nuestro atleta. Nuestro atleta tiene que hacer lo que se le está indicando. Si el atleta en el tope no hace caso o no hace lo que se le enseñó, pues ahí hay que estar corrigiendo, hay que estar viendo, hay que estar analizando, platicar con él. Eso es ahora sí que en lo emocional. ¿Por qué no desarrolló lo que se trabajó? ¿Qué le pasó? ¿Se desveló? ¿Se distrajo? ¿O más bien la adrenalina? ¿O qué hay en el atleta? Para ver por qué no lo realizó, como se había practicado o se había planeado. Nosotros aquí, por decir, nosotros podemos decir, ah, no, pues es que el muchacho no está asimilando, el muchacho se fue de vago, no tuvo la capacidad, pero eso también nosotros tenemos que verlo. Tenemos que ver la responsabilidad del atleta. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad de todos los deportistas de meterse a que les gusta el deporte. Entonces, nosotros aquí en estos topes analizamos, vemos y corregimos. ¿Para qué? Para poder pasar a la siguiente etapa, que es la etapa competitiva. Sí, nosotros en la etapa que es la etapa competitiva, tenemos que desarrollar el 100%. Aquí también hay otro video donde está desarrollando ya el tope de modelaje, que es donde nosotros analizamos. no sé, ahí lo están viendo, sí, este, este video donde está el, realizando el muchacho lo que, lo que él entrenó, lo que él aprendió. Ahí, recibelo, recibelo. Eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos. Ahí quédate, Víctor. ¿Qué es lo que hizo, Juan? Sí, entonces, todo esto nosotros es donde tenemos que fijarnos, en el periodo especial, donde tenemos que trabajar las defensas, los contragolpes, los desplazamientos, todo eso va conjugando a que el atleta dé un buen resultado. nosotros aquí en esta, este, en este video vimos las fallas, ¿sí? Y entonces eso se tiene que corregir. Ahorita va, este, ya aquí en esta etapa, digo, va subiendo la intensidad. Vamos a pasar a la etapa de la preparación, este, del periodo competitivo, ¿sí? En el periodo competitivo, nosotros, este, ahí nada más estamos perfeccionando. Ahí, en el periodo competitivo, en este periodo, el atleta participa activamente, ¿vale? El atleta participa activamente. El atleta participa activamente. Su grado de entrenamiento, ¿sí? Aquí tiene que ver las capacidades, tienes que irlas elevando, tienes que ir aumentando sus capacidades. Ya aquí la técnica y la táctica, ya se hace más, más ágil, más de más movimiento, ¿sí? Ya, ya es la competencia, donde uno tiene que realizar lo que se llevó a cabo. Sí, durante, durante el periodo competitivo, el atleta continúa perfeccionando los, la rapidez, los aspectos técnicos y tácticos. Educa las cualidades físicas, ¿sí? Que es la fuerza, la rapidez, la agilidad, la resistencia. Y en la, en, como les decía yo, en la parte volitiva o en la parte emocional, este, se tiene que ver la iniciativa, eh, la seguridad, ¿sí? La iniciativa que él, que él proponga, que él vea, que él analice cuál es la, la situación, cómo está, este, eh, tiene que llegar él bien, ¿no? Con la, con el ánimo arriba, que tiene que tener la seguridad, tiene que estar él, eh, bien, con la confianza de que él se preparó bien, de que él hizo su, su trabajo como debería de ser, ¿sí? Él tiene que llegar con, con la seguridad de que va a ganar, ¿sí? Tiene que ser valiente también, ¿por qué? Porque muchas veces tiene uno que, que reaccionar, que el contrario está muy, muy duro, o muy difícil, uno tiene que, ahora sí, como dicen, empajarse, tiene uno que, eh, ver, esto ya es estrategia, eh, aquí en el periodo competitivo, ya se trabaja, también la estrategia, porque uno trabaja de una manera, ¿sí? Cuando dice uno, ah, no, pues va a salir boxeador, y tal vez cambió, y salió, eh, fajador, entonces uno tiene que, que ver la estrategia, tiene uno que cambiar la estrategia, en ese, en ese momento, ¿por qué? Porque, pues ya no salió como lo conocíamos, porque aquí por lo regular, siempre en todos los deportes, pues ya conocemos a los rivales, sí, porque siempre nos enfrentamos a los mismos rivales, siempre estamos con, con los mismos atletas, entonces, este, pues ya los conoce uno, entonces uno tiene, uno dice, ah, no, pues pelea así, pero a la hora de, de la competencia, ya cambió su, su manera de pelear, ¿por qué? Porque como ya se conoce, entonces aquí hay que cambiar la estrategia, entonces, para eso debe tener la valentía, ¿sí? Tiene que tener también la decisión, de, de desarrollar, de, de salir adelante en sus, en sus combinaciones, en, o sea, que no esté pensando por el contrario, sino que él tiene que desarrollar su, lo, lo que sabe, sí, tiene que tener decisión, porque la, la indecisión, hace, perder a uno, ¿no? O sea, no lleva a uno la, la confianza, esto es, es malo para, para el deportista, también tiene que llevar la firmesa, de que, de que va a ganar, que va, o sea, que él, sea como sea, él tiene que ganar, ahí en, en la competencia, aquí, les digo, es perfeccionar, todo esto ayuda a salir adelante al deportista, tiene que perfeccionar todo lo que se trabajó en el, en lo especial, tiene que aprovechar y sacar adelante, lo que él aprendió y lo que él desarrolló, en la, en la competencia, en la preparación especial, ¿sí? Los, los golpes rectos, vuelvo a repetir, los, los golpes cruzados, los ganchos, los desplazamientos, ¿sí? Los contragolpes, estoy hablando de mi deporte, ¿eh? Eh, porque, pues, digo, todo viene hilado, entonces, uno debe de, de este, de prepararse al, al máximo aquí en el boxeo, entonces, esto es lo que a uno le da, eh, la ventaja y el triunfo, ¿sí? Este, en, en esa situación, a ver, vamos, vamos a hacer una pausa, con un pequeño video, eh, de la alcaldía, Venustiano Carranza, y regresamos en un momento más. Orio Chaco. BC es deporte. En los Juegos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos, de la Ciudad de México, 2007-2008, nuestros jóvenes atletas, compitieron en más de 30 disciplinas, como boxeo, tiro con arco, levantamiento de pesas, y pentatlón, entre otras. En este torneo deportivo, nos coronamos campeones, con 318 medallas de oro, 207 de plata, y 187 de bronce, con un total de 712 preseas. Con experiencia y resultados, en Venustiano Carranza, continuamos impulsando el deporte, para seguir siendo los número uno, de la Ciudad de México. El deporte es uno de los ejes rectores, de nuestro gobierno, en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo, nos ha dado como resultado, ser campeones, por 10 años consecutivos, de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles, y Paralímpicos, de la Ciudad de México. Hazaña nunca hecha, en la capital del país. Llegar a la cima, ha sido un trabajo, arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza, se ubicaba en los últimos lugares, de las competencias, y tenía una insuficiente, infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional, de Julio César Moreno Rivera, implementó un ambicioso, programa deportivo, y de manera simultánea, aplicó acciones, para modernizar, sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó, con su primer campeonato, de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos, de la Ciudad de México. Durante una década, Venustiano Carranza, mantuvo un liderazgo, en estas competencias deportivas. Clave de esta hazaña deportiva, fue la permanente estrategia, para modernizar, nuestros 11 deportivos, donde surgen, nuestros campeones. Ahora, con Julio César Moreno Rivera, como alcalde, de Venustiano Carranza, nos hemos fijado la meta, con esfuerzo y planeación, volver a ser campeones deportivos, en la Ciudad de México, por lo que actualmente, construimos una alberca, semiolímpica, en el Deportivo Ramón López Velarde, y el 80% de nuestras instalaciones deportivas, contarán con albercas, de alto rendimiento. Además, estamos por inaugurar, el skate park, en el Deportivo Eduardo Molina. Contamos con pasión, y coraje, para volver a ser, los campeones. Y lo lograremos, porque somos una alcaldía, con experiencia, y resultados. Y estamos de regreso, nuevamente, con Antonio Velasco Durán, entrenador de boceo. Está tocando, el tema de preparación especial, y periodo competitivo, y transitorio. Pues sí, como les estaba yo diciendo, en este periodo competitivo, el atleta, participa activamente, en las principales competencias, conservando la forma deportiva, adquirida, y elevando su grado, de entrenamiento. Ahí, recibelo, recibelo. Eso, uno, dos, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, 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 ahí quédate, Víctor. Es la obtención, la obtención de la forma deportiva, y el mantenimiento, de la forma deportiva. Sí, aquí es donde el atleta debe de mantener su forma deportiva, sí, hasta, hasta que termine la competencia, que ya es, que ya es la final, ¿no? Entonces, ahí, para que él dé su, su mayor esfuerzo, él va a dar su mayor esfuerzo en esa, en esta etapa, ¿no? ¿Por qué? porque tiene que salir adelante del evento y conservar la forma deportiva que adquirió durante todo este proceso para él poder mantenerse y seguir. Durante el periodo competitivo el atleta continuaba perfeccionando, como les dije, todos los golpes que aprendió. Después de esta etapa del periodo competitivo, viene el periodo transitorio. En este, por decir, ustedes pueden ver ahí el video, donde está este, el muchacho desarrollando su, lo que todo lo que aprendió. Este, en el, pasamos al periodo transitorio, en el periodo transitorio, sí, en este periodo, se dedica esencialmente al descanso activo el deportista. El descanso activo es, por decir, salirse del, del deporte, del boxeo, hacer otras actividades, como es ir a nadar, ir, ir a jugar fútbol, ir, este, a jugar básquetbol, realizar, realizar otros deportes que, que le van a ayudar a, a seguir, este, manteniendo su actividad, pero ya en menos, en menos presión, sí, ya sin responsabilidad de la competencia, ya en, en este, en este periodo, él se relaja, él se, 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 se saca el boxeo de, de la cabeza, sí, para qué, para poder volver al, al siguiente periodo, ya relajado, o al siguiente micro, macro ciclo, sí. La, la, la tarea fundamental es la reducción paulatina de las cargas, pasando del descanso activo, sí, o sea, es para, esto le sirve a él para ir reduciendo todo el trabajo que hizo durante el, la, el programa, por la planeación, él, 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 él Y general, asegurar el descanso activo es fortalecer la salud de los deportistas, ¿por qué? Porque muchas veces uno termina uno un macrociclo y cuando no sabe uno, uno agarra el descanso total, por decir uno ya no hace nada, ya no se activa, no hace ningún deporte, ningún ejercicio, descansa totalmente. Y eso es malo para la salud, ¿por qué? Porque no, o sea, deja de así de un momento a otro, deja de hacer el ejercicio y eso no es bueno, le puede ocasionar algún problema de salud. Por eso es de que el descanso es activo, es para que él no totalmente, es descanso activo donde él va a hacer otra actividad, ¿sí? Donde él va a realizar actividades que pues que no son relacionadas con el boxeo. Esa es la situación. Nada más, no sé si haya, ¿cómo le diré? Alguna duda, alguna pregunta o algo que no exprese bien. Pues igual ahorita me lo comentan, me informan y pues tratar de también de solucionar porque también es como, nosotros somos como un periodo en lo personal, somos como un, una planeación, ¿no? Tenemos errores y tenemos que ir corrigiendo, tenemos que ir viendo qué es lo que pasa, ¿no? Igual que el atleta, o sea, nosotros tenemos fallas y tenemos, y eso es muy importante también en el deporte, ¿no? En el boxeo, que los atletas tengan confianza, le tengan confianza a uno como entrenador, que nos digan, porque muchas veces vienen mal, se desvelaron, tuvieron problemas en casa, tuvieron alguna cosa que no los deja desarrollar bien. Entonces, nosotros también tenemos que platicar con ellos, con nuestros deportistas, para ver qué es lo que pasa, porque muchas veces no desarrollan como uno quisiera. Entonces, uno tiene que planear y preguntarles qué es lo que pasó. Por decir esto, es muy importante porque en la etapa, en la etapa, regresando a la preparación especial, nosotros tenemos en los topes, nosotros que tenemos que preguntarle a nuestros atletas, si estamos viendo que no está desarrollando, o que no está haciendo lo que nosotros le enseñamos, tenemos que preguntarle por qué, por qué no lo hizo, qué es lo que pasó, cómo él sintió el combate, o este, cómo, él cómo se sintió, cómo lo desarrolló, ¿sí? ¿Para qué? Para que él nos indique y ya en equipo, por decir, hagamos la corrección, porque uno no le pregunta a uno cuando, sea en cualquier etapa, en cualquier tope, nosotros cuando pierde nuestro atleta, nos enojamos, nos regañamos, nos bajamos de la esquina, no esperamos a que, a que él, a bajar con él, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones son, son nocivas para nuestro atleta, lejos de sentirse cómodos, lejos de sentirse bien, nosotros les causamos un, ahora sí que un desagrado, ¿no? Se pone de malas, está enojado, está serio, nosotros quisiéramos que ganara, pero no sabemos cuál realmente fue su situación, porque a lo mejor hizo, él hizo todo el trabajo bien y en, en la hora de la competencia, este, ya no resultó, ya no salió, entonces, tenemos que saber, tenemos que preguntar, porque nosotros no preguntamos, tenemos que preguntar, ¿qué pasó, qué ocurrió? Y lejos de enojarnos, tenemos que ayudarle al atleta, tenemos que darle la motivación, tenemos que, que ayudarlo, tenemos que sacarlo adelante de ese problema, ¿para qué? Para que él nos dé mejores resultados, porque si no, así, hasta el atleta se va del gimnasio, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones nosotros debemos de tenerlas en cuenta y esto pasa en el periodo, este, especial, ¿sí? En el periodo especial, esto lo tenemos que ver, todas estas situaciones, el por qué, a lo mejor, no, él no, este, no quiere competir y nosotros los hacemos competir a fuerza, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que, que platicar con el deportista, tenemos que decirle, animarlo, motivarlo, ¿sí? Que perdimos la pelea, oh, ni modo, hay que ver qué error hubo, ¿sí? Hay que ver, a lo mejor, yo fui, yo como entrenador, yo fui el causante porque no lo dirigí bien, también el nerviosismo, mi, mi ansiedad de que el boxeador gane, ¿sí? Lo, lo, no, no pienso, o uno no piensa como entrenador, uno no piensa bien las cosas, ¿por qué? Porque uno tiene la ansiedad de que gane, ¿no? El, el atleta o nuestro atleta, entonces, todo eso se debe de, de analizar, de, de ver, ¿sí? Oye, este, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué no, no te presentaste ayer al entrenamiento? O sea, son detalles que a lo mejor son insignificantes, pero uno tiene que saber porque uno los regaña, uno les dice, no, 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 si ya no vienes, ya te, te sales, que sí pierde, sí pierde la secuencia, ¿por qué? Porque el deporte, cualquier tipo de deporte tiene que ser constante, la constancia tiene, cuenta mucho, pero también tenemos que ver la escuela, ahorita nosotros en, en los atletas, pues la mayoría son infantiles, infantiles menores, infantiles mayores, ¿sí? Juveniles menores, que están estudiando, ¿sí? Que tienen, este, a lo mejor un mal día en la escuela, a lo mejor, este, pues su papá los regañó porque se portaron mal, o sea, hay, hay infinidad de cosas de que al atleta lo desconcentran, entonces, y, y, y está mal, hay veces que, por decir, hay niños que no quieren ir porque, pues no, o sea, se sienten mal, o llegan al gimnasio todos así como desganados ni nada, entonces uno, uno debe de hablar con ellos para motivarlos y sacarlos adelante, aparte de, de que uno les enseñe la técnica, la táctica, la estrategia, tenemos que tener, este, una comunicación más cercana con el deportista, hay algunos que sí, ¿eh? Que hasta parece que uno es el, el papá, o le tienen más confianza a uno como entrenador que al papá, pero hay algunos que son reservados, entonces uno tiene que ver todas esas situaciones para poder lograr y dar un buen resultado. Le digo, nosotros en nuestra alcaldía, pues nosotros somos diez años campeones de boxeo, pero ¿por qué? Porque hay una comunicación entre entrenadores y, este, y una comunicación entre atletas, entonces, eso, hay una buena, un buen convivio, una buena comunicación y eso nos saca adelante. Y, pues, también agradecer también a los entrenadores, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues también colaboran en sacar adelante a sus atletas, por eso somos campeones, ¿no? Porque los entrenadores también, pues, traen atletas que, que de verdad, sí, sí son buenos, ¿no? Al profesor Arturo, profesora Juana, quiero aprovechar para saludarlos a, al profesor, este, a todos los profesores de la delegación, a Eusebio, a todos, a Ramón, a Miguel, a todos los profesores que están en la alcaldía, bueno, este, pues, agradecer también, ¿no? Y que este trabajo, y haciendo una buena planeación, vamos a salir adelante, ¿por qué? Porque la planeación es muy importante, muchos no planeamos, muchos somos empíricos, ¿sí? Muchos, no, no vamos a los libros o nos negamos a, al... Ahora sí que a, a seguir, a avanzar, queremos seguir siendo, este, empíricos, y no, ya el deporte ya es científico, ya uno tiene que ir buscando más, más opciones, ir aprendiendo más situaciones, ¿no? Entonces, les digo, esa, esa es la, esa es el, el trabajo de uno como entrenador, y que esto también está en la etapa del periodo transitorio, ¿sí? Que nosotros podemos convivir con nuestros atletas, salir, ir de excursión, ir a hacer otras actividades, y, y, o sea, que no sean de boxeo, y que eso nos va a ayudar para tener una mejor convivencia, una mejor, este, un, un, un mejor deporte, ¿no? Y más destacado, a más de lo que estamos ahora, ¿no? Y que esos son los objetivos, que también hay que ponerse objetivos, ¿sí? Porque si no hay objetivos, no hay avance también, se, uno se, se conforma. Nosotros, nuestro lema de nuestra alcaldía en boxeo, es, si dimos 13 medallas este año, el siguiente año tenemos que avanzar y dar 14 medallas, y si no dimos las 14 medallas, y nos quedamos en 13, o bajamos y se hicieron menos medallas, analizar el por qué no se dio el resultado. Analizar entre los entrenadores, analizar entre los atletas, por qué, cuál fue el motivo, y salir adelante, salir adelante, o sea, ya sabiendo el motivo, o que todos den sus opiniones, ya vamos a saber cuál va a ser la situación, y vamos a tener que componerla, y vamos a triunfar siempre, ¿sí? Eso es lo, eso es lo que ya nosotros tenemos que hacer, y les recomiendo a todos los entrenadores de Venustiano Carranza, les repito, que hay que hacer planeaciones, hay que hacer planeaciones, hay que reunirnos, y ya hacer un plan, un macrociclo, ya sea del año, que es, nosotros nos interesan las competencias, este, a nivel Ciudad de México, que es donde tenemos que dar los resultados, obviamente también a nivel nacional, ¿sí? Pero, estos ya son otros entrenadores, ya es otra situación, pero nosotros, el compromiso es de apoyar y dar resultados para nuestra alcaldía, para que siempre sea la número uno. Muchísimas, muchísimas gracias, fueron las palabras de Antonio Velasco Durán, entrenador de boxeo, él está tocando el tema de preparación especial y periodo competitivo y transitorio. Si existe alguna pregunta, estamos aquí esperando, por favor, para podérselas pasar al profesor. Dicen, buenas noches, profesor, saludos de las entrenadoras de básquetbol, de básquetbol, Canguritos de Ozanía, le están mandando saludos al profesor. Muchas gracias. También queremos felicitar al Squash Keiko, porque hoy cumple 25 años. Muchísimas felicitaciones de aquí, de parte de la alcaldía, Venustiano Carranza. Gracias. El deporte es uno de los ejes rectores de nuestro gobierno en Venustiano Carranza, que con disciplina y esfuerzo nos ha dado como resultado ser campeones por 10 años consecutivos, de los Juegos Deportivos Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México. Hazaña nunca hecha en la capital del país. Llegar a la cima ha sido un trabajo arduo y paulatino. Antes del año 2006, Venustiano Carranza se ubicaba en los últimos lugares de las competencias y tenía una insuficiente infraestructura deportiva. Pero en 2006, el gobierno delegacional de Julio César Moreno Rivera implementó un ambicioso programa deportivo y de manera simultánea aplicó acciones para modernizar sus instalaciones deportivas. Gracias a lo anterior, ese año se alzó con su primer campeonato de los Juegos Deportivos. Regresamos con la primera pregunta de la noche y dice, Jorge Alberto Ríos, ¿qué tipo de planificación usa en box tradicional o contemporáneo y por qué? ¿Traerá un ejemplo de su macrociclo? Nosotros es la tradicional la que inició, es la tradicional, no traigo el macrociclo, ¿por qué? Porque nada más me tocó dar estos temas y por eso no, pero cuando gusten, que se pongan en contacto y les mostramos o les enseñamos nuestro macrociclo. Ok, muchísimas gracias. Esto sería todo por este ponente, Antonio Velasco Durán, entrenador de boxeo, preparación especial y periodo competitivo y transitorio de la alcaldía Venustiano Carranza. Muchas gracias, profesor. Nos vemos pronto. Les agradezco la atención y espero que les haya gustado mi ponencia, no soy un ponente excelente, pero nosotros estamos aquí para salir adelante. Gracias. Gracias.